Un creeper ¡Pégalo, pégalo! ¿Qué pasa si da la casualidad de... ¡Aaah! ¡Cata, míralo! ¡Sí! ¡Lo cambiaste, Wachu! ¡Va por ti, va por mí! ¡Ay! ¡Esa cosa va a explotar! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Cata! ¡Wachu! ¡Apertó casi el reloj! ¡Cata, Cata, Cata! ¡Ahí veo nuestro objetivo! ¡Los cultivos! ¡Porque tengo mucha hambre y tengo que comer, Cata! ¡Ya está! ¡Pero Juancho, nadie es tan fuerte que nos van a pillar los aldeanos! ¡Oh! ¡Está bien, Cata! ¡Voy a hablar más suave! ¡Pero tú ten cuidado, eh! ¡A ver, a ver! ¡Yo voy a vigilar! ¡Yo voy a vigilar que no haya ningún aldeano por ahí! ¡Tú, mientras tanto, agárralas, ¿vale? ¡Están lejos, Cata! ¡Y no, ya se agarro! ¡Eh! ¡Cata, pero esas son patatas! ¡Las patatas no las podemos comer así! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡No las podemos comer todas! ¡Es verdad! ¡Mira, ya están las zanahorias! ¡Agárralas, agárralas, Cata! ¡Agárralas, venga! ¡Despacito! ¡A ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Agárralas todas! ¡Agárralas todas, Cata! ¡Yo voy vigilando que no venga ningún aldeano! ¡Venga! ¡Ninguno por aquí! ¡Ninguno por acá! ¡Todas estas zanahorias son nuestras! ¡Son nuestras! ¡Son nuestras, ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Aca! ¡Reportámoslas, reportámoslas! ¡Ven, ven, ven aquí! ¡A ver! ¡La mitad para ti! ¡La mitad para mí! ¡Dale! ¡Perfectísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahora sí, Cata! ¡Hace mucho tiempo no comía! ¡Está súper delicioso las zanahorias! ¡Pero oye! ¡Dime, Cata! ¿Fijaste en esto de la puerta? ¿Eh? ¿What? ¿Es verdad? ¡Qué raro! ¡Son caras como del chamuco, Cata! ¡Ah! ¡¿Te acuerdas del otro día?! ¡Me acuerdo del otro día! ¡Pero bueno, vamos a ver! ¡Cata, pero hay una en cada casa! ¡Es verdad! ¡Ah! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Qué raro! ¡Esta aldea es bastante extraña! ¿Y has visto que los aldeanos se vean uno entre otros? ¡Están guardando como secretos, Cata! ¡Sí! ¡Ya me da miedo, guacho! ¡Ya me tienen esta aldea! ¡Vámonos, Cata! ¡Vámonos de aquí! ¡Ven por aquí, por aquí, por aquí! ¡Uy! ¡Pero mira! ¡Es verdad! ¡En cada una de estas casas hay una cara! ¿Qué hay? ¡Es despedida y nada más una mesa! ¡Es verdad! ¡Como si estuvieran las casas abandonadas y los aldeanos no la usaran! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Qué extraño, Cata! A ver, mejor vámonos para la casa que ya nos tenemos que ir. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, mejor! ¡Quítate de ahí, caballo! ¡Caballo! ¡Pero, Wancho! ¡Esperate! ¡No te vayas para allá! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa, Cata? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hemos visto eso antes al venir? ¡No! ¡No habíamos visto eso antes al venir! ¡Oh! ¡Parece como si algo hubiese caído! ¡Es verdad! ¡Pero mejor vámonos a la casa ya, Cata! ¡Ahí te ves! ¡Pero, Wancho! ¡Algo guay! ¿Algo guay? ¡Pero qué guay va a haber en eso! ¡Escuente un misterio! ¡Cata, desde aquí puedo ver que hay como un cofre! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quieres agarrarlo, Wancho! ¡No, pero espera, Cata! ¡Hay que ir con calma! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, dos relojes y un libro! ¡Es verdad! ¡Hay un libro! ¡Hay un libro! ¡A ver qué dice, Cata! ¡A ver! ¡Libro! ¡Es lo que controla el tiempo, Cata! ¡A ver! ¡Yo no le creo, eh! ¿En serio? ¡Sí, eso dice! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y si es lo que estás pensando! ¡Puede ser mentira! ¡Ah! ¡Creo que eso es lo que estamos pensando, Cata! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Pero no lo uses! ¡Porque no podrás parar de usarlo! ¡¿What?! ¡Recuerda que si ya no quieres dejarlo! ¡Bueno! ¡Dice que si ya no lo queremos usar! ¡Tenemos que volver a dejar acá el reloj, Cata! ¡Pero tenemos que escapar con una maldición! ¡Qué extraño, Cata! ¡Yo lo quemo! ¡No me lo puedo creer! ¡Acabas de quemar el libro, Cata! ¡Es el libro todo maldito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo sé, lo sé, Cata! ¿Pero qué reloj están hablando? ¿What? ¿Qué es esto? ¡Hay un reloj aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero agarraste el reloj! ¡Yo no toco nada ahí, Juancho! ¡Yo he agarrado el reloj! ¡Pero no sé! ¡Porque me causó curiosidad! ¡A ver, Cata! ¿Y si lo pauso? ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Acabo de pausar el reloj y veo que nada se mueve! ¡Cata! ¡Oye, Cata! ¿Qué está pasando aquí? ¡A ver, pero el fuego se sigue moviendo! ¡Pero el caballo no! ¡Pero! ¡¿What?! ¡Ni siquiera se puede mover! ¡Pero! ¡Pero, Cata! ¡Cata! ¡Háblame, muévete! ¡Ay, qué hice, qué hice! ¡A ver, tengo que dejar de pausar el reloj! ¡A ver, a ver! ¡Ahora todo se mueve! ¡Pero, Cata! ¿Qué pasa? ¡No lo sé, Cata! ¡Que yo le di al reloj y todo el mundo se pausó alrededor! ¡Y los aldeanos y el caballo! ¡Ni siquiera tú! ¡A ver, a ver! ¡Voy a volverlo a intentar! ¡A ver, voy a pausar! ¡¿What?! ¡Otra vez! ¡Ni siquiera los partículas se mueven! ¡Y el caballo lo único que se mueve es el fuego! ¡Pero qué extraño! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No creo que esto pase aquí! ¡Y si Cata no se está toda quieta! ¡Creo que puede! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Algo se tiene que mover! ¡Este reloj está ahí! ¡Wow! ¡Este es el reloj que para el tiempo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Cómo hago para que Cata también se pueda mover mientras yo me muevo? ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Había dos relojes! ¡A ver si le doy uno a ella! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Cata! ¿Lo voy a pausar? ¡Cata! ¿Qué? 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 ¡No te lo vas a creer, Cata! ¡Pero puedo parar el tiempo! ¡Pero, Quancho! ¿Cómo pasas de estar aquí, aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya te lo digo yo! ¡Mira, Cata, agarra esto! ¡A ver! ¡A ver! Y ahora si pausa el tiempo y tú tienes un reloj y yo otro, supongo que también podrás ver, a ver! ¿What? ¡Cata, mira! ¡Lo he pausado! ¡What! ¿Pero cómo? ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Te lo juro que está pausado! ¡No te dejes guiar por el fuego! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Los aldeanos no se pueden mover! ¡Los caballos! ¡Exacto! ¡Por más que le golpees a un aldeano, no puede moverse! ¡Es increíble! A ver, a ver, Cata, una pregunta. ¿Si llueve? ¿Podemos parar la lluvia? ¡Oh! ¡Pero miren, Cata! ¡Hay más ranuras, Cata! ¡Hay más ranuras! ¡Acá dice! ¡Oh! ¡What! ¡Pruébelo, Cuacho! ¡Lo pruebo, lo pruebo, lo pruebo! ¡A ver! ¡Hay más cosas, mira! ¡Está para si lo activo! Podemos que el tiempo pase más rápido, pero... ¡Pero! ¡Es verdad, Cata! ¡El tiempo está pasando más rápido! ¡Pero los aldeanos... ¡Los aldeanos siguen sin moverse! ¡Oye, Cata! ¡Tú activaste tu reloj! ¡Eh! ¡No! Creo que está sincronizado con el tuyo! ¡Sincronizado con el mío! ¡Oh, yo, yo! ¡Pero qué extraño, Cata! ¡Nosotros somos súper rápidos! ¡Pero que tiene un vínculo! ¡Es verdad! ¡Pero nosotros somos súper rápido! ¡Pero menos los aldeanos, mira! ¡No se mueven! ¡Si le golpeamos, quedan rojos, Cata! ¡Le pegué a una gallina! ¡No! ¡La gallina! ¡A ver, a ver! ¡Espera, Cata! ¡Escondámonos acá para que los aldeanos no se den cuenta que agarramos el reloj! Voy a parar el tiempo Cata, yo creo que has movido tu reloj Porque yo lo tengo ya parado Y no se paran de mover Creo que hemos roto el tiempo A ver, pásame tu reloj Cata, pásamelo Acabamos de matar a la gallina Cata, ¿mataste a una gallina? No, yo solo le di un toquecito Le acaricé la cabeza y le hice ¿Por qué iba tan rápido que no puedo? Dale, Cata, mira, tú toma tu reloj Y no lo muevas, ¿vale? Vale A ver, a ver, voy a seguir descubriendo ¿Qué hay por aquí? ¿La matriz? ¿What? ¿Cómo que modo matriz? A ver, moca mora lenta, Cata Moca más, estamos aquí, eh Hombre, Cata ¿Ahora qué vamos a hacer? No lo sé Cata, ¿me puedes ver? Lancho Cata ¿Cómo? ¿What? Empezó a llover, Cata Mira las gotas Es verdad, hasta las gotas caen lento, Cata Uy, ahí lo he parado, Cata Ay, Dios mío, esto está muy extraño Sí, está súper extraño, Cata ¿Qué está sucediendo? Pero lo bueno es que no ha aparecido ningún creeper Ni ningún zombie ni nada, eh Cata, tú te puedes creer Está lloviendo, cuando estormenta vienen Uy, sí, Cata A ver, a ver, a ver ¿Qué pasaría? Si pauso el tiempo en la lluvia A ver, que se pare ¿Qué? Qué guay, mira el suelo Es verdad, mira el suelo, mira todo Se acaba de parar la lluvia Y podemos agarrar cosas, Cata O sea, que todo mientras está pausado Podemos robar las zanahorias Y que se... ¡Y se quedan volando! No, Cata, se quedan volando O sea, que se van a dar cuenta Uy, 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 vamos a ver ¿Qué hacen los aldeanos? Apenas vean que las zanahorias Se van de repente Cata, mira lo que hay aquí Un creeper ¡Pégalo, pégalo! Si pasa, se da la casualidad ¡Ay, Cata, míralo! ¡Sí! ¡Lo cambiaste, Wachu! Va por ti, va por mí ¡Ay! ¡Ese Cata va a explotar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, Cata! ¡No! ¡Cata! ¡Wachu! ¡Me cujas el reloj! ¡Ay, Cata, no! ¡Se acaba de explotar, no! ¡Cata! ¡Sus cositas! No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver ¡El zombie! Ahí está el zombie ¿Y si lo pones súper rápido? ¿Cómo? A ver, ¿y si lo pongo súper rápido? ¿Tú crees que el zombie se ponga muy rápido? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Cata, cata ¡Ya lo he roto! ¡Creo que rompí el tiempo! ¡Ay, Cata! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! A ver, a ver, a ver, a ver Espera A ver, a ver, a ver Voy a agarrar Primero voy a... ¡Cata lo rompí otra vez! A ver, toma, toma, toma Toma todo el reloj Creo que solo se puede tener un reloj, Cata A ver, a ver O es el tuyo O es el mío A ver, un momento, a ver, un momento ¡Ay! Si pongo rápido Si lo pongo rápido No sé qué pase A ver, a ver, a ver, a ver No pasa nada, Cata ¿No? No, no pasa nada ¿What? ¡Ay! ¡No, pero nosotros vamos más rápido! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Míralo! ¡Míralo de Sonic! ¡Míralo de Sonic! ¡Míralo de Sonic! ¡Ay, Dios mío, Cata Anuncia! ¡Corre, corre, corre! ¡No! 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 ¡Cata! ¡Esplota muy rápido! No puede ser, Cata Anuncia ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No lo sé! Voy a agarrar las sonorias ¡No! ¡Cata! ¡No, no quiero tener este reloj en mi mano! ¡Eso es muy peligroso, Cata Anuncia! ¿Y si lo dejamos dónde está? ¡No lo sé! A ver, a ver, ¿y si lo destruimos? ¡Ese está! ¡Lo tiré a la lava! ¿Y si lo tiramos a la lava? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, míralo de Sonic! ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene, Cata! ¡Ay! ¡Míralo ya lo funciona, Cata! ¿En serio? Creo que la acabé de la batería ¡Ah, no! ¡Ay, funcionó! ¡Vale! ¡Funcionó, funcionó, funcionó! ¡Mira, eso lo que trae encima, Cuacho! ¿Qué trae encima? ¡Una pistola! Oye, si le dispara en cámara lenta se ve la lava a pasar así como en las películas de... ¡Uy! A ver, a ver, Cata, hástela al frente y probamos a ver ¡Vale, vale, vale! ¡Déjate disparar! ¡Ajá, Cata! ¡Cuidado, es que es muy difícil! ¡Uy, creo que me está apuntando a mí! ¡Qué está apuntada! ¡Ajá, me apunté a mi Cuacho! ¡Ajá, me apunté a mi Cuacho! ¡Ajá, mira la Cata! ¡La puede pausar! ¡Mira la bala! ¡La bala! ¡What! ¡What! Esto está bastante extraño, Cata Anuncia pero mira, yo voy a hacer una cosa, ¿sabes? Yo voy a ir y voy a dejar este reloj ya en el cofre Ok, Guacho, pero... ¡Pero ponle la normalidad! Ah, es verdad, tengo que poner la normalidad ¡Ahora sí! ¡Dale, Cata! ¡Ahora! Pásame tu reloj, Cata Anuncia ¡Elojeme! ¿Cómo? ¡Es que tanto explosión! ¡Cata, no me lo puedo creer! ¿Sabes qué? ¡Yo me voy a robar este reloj! ¡Voy a pausar el tiempo! ¡Y vámonos de aquí corriendo! ¡Ajá! ¡Corre, Cata, corre, corre!